bien nos encontramos en este pequeño paseo que incluye el tour está estamos en la laguna y claro es una pequeña navegación que se hace bastante tranquila por este lago que es bastante bastante calmo y tienen la posibilidad de ver un martín pescador que es como que una de las aves endémicas de acá de esta zona y es muy muy bonito de verdad este paseíto vale cinco mil aparte del precio del tour pero cinco mil pesos chileno claro aquí abajo le vamos a dejar la conversión la señorita la conversión la laguna la poza es una hermosa laguna rodeada de exuberante vegetación nativa ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de puerto varas por la ruta 225 ofrece la posibilidad de realizar un paseo en bote recorriendo la laguna y visitando la isla loreley además de disfrutar del maravilloso paisaje también se puede practicar pesca deportiva donde estamos ahora en el parque vicente pérez rosales es el parque más antiguo que tiene chile desde 1926 imagínense un poquito nada más era una hermosura acabamos a hacer un sendero que es bastante fácil está señalizado y tiene un único sendero y hay dos miradoras donde se puede apreciar la laguna verde y este sendero bueno está con cemento es el único que pueden hacer si viene con algún turno entonces si vienen ustedes particularmente creo que pueden hacer otro bien el spot principal sin duda alguna es este mirador es bellísimo con vista al lago yanquiwe es una hermosura la verdad bueno ese fue el pequeño recorrido de aquí de este sendero del parque una cosa muy importante la entrada a este parque a esta zona es totalmente gratis así que no tendrían que pagar y llegamos a este tercer punto que es el volcán osorno ahorita le vamos a mostrar esta belleza el volcán osorno es un tipo de volcán cónico y de gran altura que se encuentra al este del lago yanquiwe en la ciudad de osorno a 45 kilómetros de puerto varas y éste tiene una altura de 2.652 metros gente hemos subido bastante a cada esta parte del volcán es fácil si tienen una parte empinada de la que vieron allí claro claro pero de resto está chévere que otra cosa otro dato es que el volcán osorno la última erupción fue hace más de 150 años imagínense como en 1800 y algo claro y otro lo que nos dijo el guía del tour también es que el volcán osorno no hacía erupción como por la punta como tal que es lo más característico si exacto por eso es que la punta es tan perfecta porque no ha hecho nunca bueno no decir nunca pero no ha hecho erupción por esa zona sino que tiene aproximadamente 30 cráteres por su alrededor claro lo que yo no he escuchado eso de un volcán como que hiciera erupción alrededor y no por la cúspide como todo sí y la más el cráter más lejano es en la laguna verde donde estábamos hace rato y de verdad eso es lejos de acá como unos 40 minutos una hora unos 30 minutos más o menos en auto de allá para acá o sea es lejos si esta es la boletería de las telesillas que fue las que vieron allá arriba bueno como ven ahorita está en mantenimiento no sé si va a cambiar o va a ser así como está ahora pero por ejemplo acá está la boletería aquí tienen la cafetería y allá al fondo tienen los lockers donde pueden dejar sus cositas para hacer que también estaba perdón estaba el arriendo de equipos no si aquí también estaba el arriendo de equipos para hacer el esquí porque en la época de invierno si puedes hacer esquí acá bueno estamos saliendo acá de bordelago se llama el restaurante la gente del tour nos trajeron para acá comer hay seis tipos de opciones y el plato vale 15 mil 900 más o menos dependiendo lo que ustedes pidan eso es aproximadamente creo que unos 16 15 dólares por ahí por persona en mi gente ahora nos encontramos acá en los saltos del petro web porque estas vistas también son espectaculares si una gordita sí exactamente entonces vamos ahorita la boletería a comprar el boleto valga la redundancia ahí le decimos cuánto es vamos a averiguar y les comentamos ahora los saltos de petro web se encuentran dentro del parque nacional vicente pérez rosales antes de entrar encontrarás mucha artesanía souvenir y lugares para comprar un snack los precios son adultos nacionales o residentes 3.500 y extranjeros 7.500 pesos ahora vamos a hacer el sendero primero de los saltos te parece si salto de petro web primero vamos a ver los saltos y después de otro sendero la cámara derecha no mentira estos son los baños el sendero hacia los baños que le dijimos que esta segunda vez que hacemos este viaje para acá para puerto varas y segunda vez que hacemos este tour en la primera ocasión no había en estos lugares de comida y eso acá dentro si esto es totalmente nuevo está buenísimo qué pasó acá pero es que este es un mirador pero no se ve tan espectacular como aquel entonces quiero ir aquí al que está ya no vamos a revelar nada todavía no llévanos llévanos vamos los saltos del río petro web son cascadas que se encuentran sobre una base de lava basáltica la cual provino desde el volcán osorno y está a una corta distancia del lago todos los santos por ende el agua es usualmente clara con un tono verde y azul gorda que están los saltos acá de petro web impresionante como vieron ahí en las en los vídeos es hermoso como viene esa agua tan fuerte es increíble y esas formaciones rocosas ahí que son rocas volcánicas por eso es el color de esas rocas como tal valga la redundancia pero es brutal es bellísimo yo creo que ideal lo que pasa es que el parque cierra muy temprano entonces no puedes venir en atardecer pero yo siento que un atardecer aquí debe ser mágico 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 este es el hermoso sendero a los enamorados y vienes y te enamoras y voy a decir un chiste cual chiste entran dos y salen tres si ya después vamos a hacer tres viajeros es culpa del sendero no pero es muy bonito de verdad que aquí la vegetación es hermosísimo espectacular de hecho hay letreros donde te indican cuál es el tipo de árbol es precioso dejar la cuenta de los muchachos para que nos sigan si por supuesto hay que dejarlo ahí tienen que seguirnos darnos like y suscribirse aquí en youtube luego de salir de los saltos del petro web nos dirigimos hacia la última parte del paseo que es realizar la navegación por el lago todos los santos esta navegación tiene un costo de 5000 pesos por persona y tiene una duración aproximada de 40 minutos el nombre del lago todos los santos fue asignado por los primeros visitantes europeos jesuitas en 1670 esta cuenta con dos puertas principales petro web hacia el occidente y peulla hacia el oriente ambas localidades disponen de un servicio turístico no existe ninguna ruta terrestre que comunique estos dos poblados desde acá puedes hacer la ruta que conecta chile con bariloche en argentina ah 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 ah